Después de una llamada anónima en donde reportaban un vehículo abandonado en la colonia Arroyo de las Flores, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, personal de la Secretaría de Seguridad Pública localizó el cuerpo sin vida de una persona en la cajuela de una camioneta abandonada, mismo que se trata del militar secuestrado el pasado miércoles en la carretera a Chapala, frente a sus hijos, cuando se les cerraron dos camionetas con varios sujetos armados. El hallazgo se registró al filo de las 2.30 horas del viernes, cuando personal de la policía del municipio localizó una camioneta abandonada en el cruce ya mencionado. Después de realizar la revisión del vehículo, se observó que en el interior de la cajuela se encontraba una persona embolsada y amarrada con cinta canela. El cuerpo se encontraba en la cajuela de una camioneta Mazda en color rojo con placas del Distrito Federal 240XAL. Hasta el momento no se sabe las condiciones de cómo murió el militar. Además, junto al cadáver se encontró un mensaje. Personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco, encargada del área de homicidios intencionales, acudió al lugar de los hechos para realizar las investigaciones correspondientes. De la misma forma, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses hizo lo propio y levantó las primeras investigaciones de los hechos. El cuerpo del hombre se trasladó en el interior del vehículo en grúa a las instalaciones del CEMEFO, en donde realizarán las maniobras necesarias para sacar el cuerpo y le sea aplicada la autopsia de ley para que posteriormente sea identificado de forma oficial.